Por acá, colóquense en las vendas que le di abajo, que les tenemos una gran sorpresa. Bueno, falta muy poco. Y ahora, prepárense para perder el aliento, porque van a presenciar uno de los mayores espectáculos de la Tierra. Señores, levanten sus vendas y sean bienvenidos al principio del mundo. Esta es la gran sabana, el lugar más antiguo del planeta. Dos mil millones de años de antigüedad y quizá el mejor día de los siete que duró Dios creando el mundo. Por favor, sientan la majestad de la naturaleza. Son tres millones de hectáreas que forman uno de los parques naturales más hermosos del planeta. Se los advierto, ver a la gran sabana por primera vez es no olvidarla nunca más. Son tres millones de hectáreas que forman uno de los parques naturales más hermosos del planeta. Son tres millones de hectáreas que forman uno de los parques naturales más hermosos del planeta. Son tres millones de hectáreas que forman uno de los parques naturales más hermosos del planeta. Son tres millones de hectáreas que forman uno de los parques naturales más hermosos del planeta. Son tres millones de hectáreas que forman uno de los parques naturales más hermosos del planeta. Son tres millones de hectáreas que forman uno de los parques naturales más hermosos del planeta. Son tres millones de hectáreas que forman uno de los parques naturales más hermosos del planeta. Son tres millones de hectáreas que forman uno de los parques naturales más hermosos del planeta. Este soy yo, Simón Luna Dueño de una pequeña compañía turística especializada En excursiones a los lugares más exóticos de Venezuela Y dueño también de un pequeño problema Del cual ya se habrán dado cuenta Me encantan las mujeres Yo sé que eso es normal Pero en mi caso se ha convertido en una enfermedad Porque necesito conquistarlas a como dé lugar Por eso decidí meterme aquí En Mujeriegos Anónimos Para tratar de solucionar mi problema Mi problema no es solo que me gustan Divorciadas, vírgenes, maduras, vegetarianas Casadas, morenas, anoréxicas, feministas Evangélicas, voluptuosas, rubias o intelectuales El problema es que me enamoro de verdad Y me vuelvo loco Me involucro como si cada una fuera la definitiva Estás hablando en serio, Simón Sí Y eso es lo que me asusta Que me pongo serísimo Que quisiera regalarte un escándalo de flores todos los días Yo sé que a muchos de nosotros nos acusan de ser Mujeriegos, adúlteros, sinvergüenzas Pero mi problema es que después de que conquisto una mujer Tengo la necesidad de conquistar a otra Y a otra Y a otra Y a otra Hoy señores cumplo 25 días saliendo con la misma mujer Son 25 días de monogamia Simón ¿A dónde vas los miércoles que no me cuentas? Isabel Quedamos en no hacernos preguntas ¿Quedamos? Sí, tú me dijiste No me preguntes ni cómo me apellido Ni dónde vivo Ni ni siquiera sé por qué Es que Me cansé de que la gente se fije en mí por mi posición económica O sea que estoy enamorado de una mujer rica Y ni siquiera me había enterado ¿Estás enamorado de mí? ¡Simón Luna! Soy la mujer de tu vida Estamos de nuevo en este, su programa 24 horas en la vida de una estrella ¿Quién es nuestra invitada de hoy? Pues nada más y nada menos que Camila Rigores La inevitable heredera del consorcio hotelero más grande del Caribe Amigos, cuesta trabajo seguir a esta incansable mujer Que tiene el porte de Dios Y se mueve como una reina por los ambientes más dispares del mundo Y se les da la invitada de un lugar Y se le da la invitada de un time muy difícil Y se le da la invitada de unotal Todos los tamaños y colores, pero con un pequeño defecto. ¿Son tan igualitos? No, no es una crítica, más bien es un consejo. Ay, por favor, pónganse más originales, ¿sí? Ay, ¿hasta cuándo me van a seguir por todas partes? Recuerde, Camila, son 24 horas en la vida de una estrella. Ajá, y ustedes necesitan 24 horas para darse cuenta que yo no soy ninguna estrella. Ay, me encanta su modestia. ¿Es cierto que mañana regresa a su país? ¿Me puedo cambiar solita o ustedes me quieren grabar desnuda? Gracias. Se está tardando mucho. ¿Señorita Camila? ¿Señorita Camila? Es un fueco. No, pero no, pero no, pero no, no. Pero no, pero no, no, pero no. Sí, sí, sí. ¿Y esa hermana tuya? ¿Quién es? Es el ser humano que más quiero en este mundo. Después de ti, por supuesto. Hoy la vas a conocer. Que hoy la vas a conocer. Y a mi papá también. Hoy dejo de ser un misterio para ti. Y tú dejas de ser un misterio para ellos. Aquí estás. Ahogándote en champaña y desafinando boleros. Mientras todo el hotel está de cabeza preparando la bendita fiesta de bienvenida a tu hijo. Y yo quiero... Estoy hablando contigo, Leo, en rigores. Tu mujer está hablando contigo. La intemperante de mi mujer. La estridente de mi mujer. ¿Qué? ¿Te cansa? La vida, los años, el champán, la salsa de pesto. ¿No va a cansar una esposa? Definitivamente tú no eres el hombre del que me enamoré. No. Soy más viejo y más amargo. Solo un detalle. La culpa de la vejez la tiene la vida. Pero la de mi amargura la tienes tú. Típica ingratitud masculina. Una los ayuda a tomar las decisiones correctas, a ponerse la corbata adecuada, a triunfar en la vida. Y ahora resulta que te estorba. No. No me estorbas. No. Me tristeza este peor. Aunque creo que mejor no te presento a mi hermana. ¿Eso por qué? Porque ella es muy hermosa y puedes enamorarte de ella, ¿eh? Eso sí que es un problema. ¿Tú ves? Nunca, monudo. Nunca se te ocurre enamorarte de otra mujer. ¿Sabes? Gracias. Qué lástima que tu primera mujer se murió, ¿verdad? Pero bueno, yo vine aquí a hablarte de tu hija, no de nuestras diferencias. Dices bien, soy. Mi hija. Mi hija que no es tu hija. ¿De acuerdo? Y por eso estás tan disgustada. Por tanta pompa, tantas flores y tanta fiesta en su honor. ¿Podrías decirme, Sol, por qué razón las mujeres, en particular tú, envidian tanto la felicidad de las otras mujeres? Yo no envidio la felicidad de nadie. Váyase, 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 doña Sol. Vaya a regar helechos, vaya, vaya a enderezar cuadros torcidos. Váyase, doña Sol. Váyase a pintar paredes, a poner alfombras persas, a llenar piscinas de vodka importada. Váyase, váyase y déjeme solo, doña Sol. Váyase, desafinando boleros y celebrando la llegada de mi hija. Contigo en la distancia, amada mía, estoy... ¿Raterol? Sí, señor. Averígueme dónde está Hipólito, el administrador, y dónde Carrizo se metió Calcaño. Enseguida. ¡Eso es ya! Renata, ¿y tú vas a volver a salir a esta hora? Sí, Lucho, sí, tengo que volver a salir, porque resulta que yo tengo un jefe que se llama Hipólito Linares, que es un inepto, pero igualmente es mi jefe. Y el hombre me acaba de llamar desesperado porque tenemos que trabajar toda la noche. ¿Así quién se supone que va a hacer la cena esta noche? ¿Tú sabes lo que a mí me asombra, chico? Que en los cinco meses que tú tienes de desempleo todavía no hayas aprendido a cocinar. Pues resulta, Renata, que las mujeres nacieron con el don de la cocina, y resulta que nosotros no. Bueno, mijo, si te me pones antropológico estás fregado, porque supuestamente ustedes los hombres nacieron con el don de la caza, de la recolección. Ustedes salen y cazan mamuts, cazan dinosaurios, o más recientemente, ganan dinero y dan para comprar la chulética de cochino, el ajo porro, o aunque sea un piazo, ¿viste? Toma, dos minutos en el microondas. Según la historia, hasta hace unos añitos, ustedes eran los que salían a trabajar, y una cocinaba y paría a los muchachos. Pero en esta casa no, en esta casa se tuvo que decretar la liberación femenina por insuficiencia masculina. ¡Ay, mal haya un hombre que me mantuviera! Renata, Renata, yo no voy a permitir que tú me humilles. Renata, las cosas en este país están bien difíciles, y los profesionales medios como yo no conseguimos oportunidades. Y tampoco es que voy a aceptar cualquier trabajito majuncho por ahí. Majuncho o no, ponte ingenioso, Lucho Cárdenas, ponte ingenioso, porque estás en cuenta regresiva. Abril, ¿desde cuándo estás tú ahí? Hace 20 años, mamá, ¿qué te parece? Chica, pero ni te preocupes, de verdad, ni te preocupes, porque lo que estoy escuchando en esta casa no es nada nuevo. ¿Estás oyendo, Lucho? Debería darte pena. Ay, por favor, mamá, vamos a estar claros. Pena le debería dar a los dos, que se están poniendo aburridísimos los dos. Sí, hombre, descárganos. Mira, muchachita, agradeceme las neuronas que tienes para decir insultos inteligentes. Y te me vienes temprano, que yo no sé qué horas que estudias tú. Mira, mamá, entonces cuéntanos, ¿de quién es esta fiesta de sota de bienvenida que están organizando? La hija de León Rigores, el dueño del hotel. Pero, mamá, la hija del señor Rigores no es... Esa es Isabel, la menor. La que llega hoy es Camila, que estaba mucho tiempo fuera del país. Y vamos a dejar el chismecito, porque hay mucho trabajo que me están dando las varices, ¿sí? Custodia. ¿Sí? Es muy feo que una mujer le regale peor a un hombre. Se estila hombre a mujer y me disculpa, señorita. Ay, no, no, no. A mí eso me parece originalísimo. ¿Verdad? Sí. Yo pienso lo mismo. Además, no tengo la cuenta de estar en el mural. Bueno. Niñas, vamos. ¿Qué quieres tú que yo le diga a mis socios en España, Hipólito? Que mi administrador no supo sacar bien las cuentas, que se le rompió la máquina de sumar, ¿qué? Pero, don Rigores, yo no entiendo qué es lo que está pasando. Lo que está pasando es que las cuentas no cuadran, que los balances no van. Está pasando que en tus libros hay más de rojo que de azul. Está pasando que alguien está tratando que alguien está tratando de desfalcar este hotel. Que alguno de mis 500 empleados se está enriqueciendo a mi costa. Y no me gustaría entender que fuiste tú. Pero, pero ¿cómo va a creer eso? Usted sabe que yo soy una persona muy honrada. Vaya, 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 Hipólito. Vaya a cuadrar esas cuentas. Tiene la noche entera para arreglar esos balances. Si no, la vida le va a cambiar de una manera insoportable. Vamos, derechitos, que está por llegar la señorita Camila. Derecho. Vamos, alineaditos todos. Derechita, mi amor, por favor. Bienvenida a tu casa, hija. Amor, que está en el cine. Camilita. 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 Más idónea. Bienvenida. Gracias. Gustavo. Buenas. Buenas. ¿Cómo estás? ¿Y mi hermana? ¡Camila! ¡Camila! ¡Perdón, perdón, perdón, perdón! ¡Ay, está venciendo otra! ¡Venme! ¿Cómo estás? Bueno, bueno, bueno. Ya, ya. Ya, ya. Amigos, he querido reunirme con todos ustedes para darle la bienvenida a mi hija de su larga estancia en Europa. No solo para compartir con ustedes mi alegría, sino para informarles que dentro de 30 días mi hija mayor, Camila Rigores, asumirá la gerencia completa de este hotel. No me habías dicho nada, Leo. ¿Acaso hubiera estado de acuerdo? Por supuesto que no. Esa muchacha es una niña. Y después de tantos años dedicados a este hotel, no puedo creer que no reconozcas que nadie mejor que yo te puede relevar. Tú sabes que es así. ¿Qué pasaría, Sol, si un día de estos te enamoras de un hombre más joven y decides abandonar este costal de huesos? Eso es absurdo, León. Eso no va a ocurrir. Quizás. ¿Sabes qué decía mi madre? Marido no es familia. Hijo sí. Sangra de tu sangre. No reza en la bíblia ni en la biología. Además, Sol, tú eres demasiado ambiciosa y la ambición suele fabricar traidores. ¿A quién soy? Como ves, todavía tengo reflejo, Sol. No es hora de que me abandone. Amabía. ¿Y de verdad que ese hombre es importante en tu vida? Lo adoro. Lo adoro. Lo vas a conocer. Si vieras cómo me mira, cómo habla. Ay, cómo me hace el amor. Pero si te vieras los ojitos, cómo te brillan cuando hablas de él. De verdad. ¿Te acuerdas cuando éramos chiquitas e inventamos ese concurso que jugábamos siempre? Se busca una historia de amor. Y nos quedábamos horas escribiendo historias de amor a ver quién hacía más linda, más larga. Bueno, pues, ahora tengo mi historia de amor. Ay, hermanita. Mucho cuidado. Mira que tú te enamoras demasiado y después sufres mucho. No, no, no. Con este señor yo no voy a sufrir. Eres distinto a todos. Si te lo juro es porque es igualito todos los días. No, no me lo juro. Pero yo lo sé. Pues me vas a perdonar, pero esta noche cuando lo conozca, le voy a decir que le prohíbo que te haga infeliz. Que no le acepto ni media lágrima tuya por su culpa. Bueno, pues, dice... Dice... Cada quien con cada cual El amor es cosa del destino Cada quien con cada cual El amor es cosa del destino ¡Pasen, pasen! ¡Adelante con confianza! ¿Qué les parece? No solo de iglesias y de estatuas vive el turista. Luna Tours es la única compañía turística que lo lleva al corazón de los acontecimientos. Es el mayor acontecimiento que este mujerero que hay aquí. Estas piedras están guatillas, ¿no? Y dispuestas, chaval, que eso es muy importante. Adelante, hombre. Chaval, la noche suya. Eso es, cafecito caliente. La noche es joven. Ojalá que los españoles que trajiste traigan más dollares que los alemanes de la semana pasada. Más dólares y más verano, hermano. Calcaño. Tengo ganas de ponerme aguafiestas. Lo que hizo el patrocito tuvo bien feo. Sí, señor. Feo. Bueno, entonces, te dirá, procedo. Por favor. Lo menos que yo quiero es una fiesta. Todo sea por verte feliz, León Rigores. Lo menos que yo quiero Música Música Se quedé pasarlo buscando por el maniazo Y eso, porque ahí Ay, tú sabes cómo es inmodo Le gusta llevar a sus turistas a hacer lo que él llama Turismo Alternativo Música 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 ¿Está ahí? ¿Sabés? Yo no quiero ir a ningún hospital, no quiero ir a ningún hospital No entiendo que me enferman los hospitales Está bien, pues, está bien, está bien No hay ningún problema, yo solo quería evitar que quedaras desfigurada ¿No hay problema? Yo te llevo a tu casa ¿Y tú dónde vives? Por aquí cerquita En un hotel que está como a dos cuadras Pero mi bebé, ¿tú vives en un hotel? Sí, ¿por qué? ¿Algún problema? No, no, no ¿Y cómo se llama ese hotel? El Broadway Isa, ¿tú no crees que estás exagerando? Bueno, y tú de que te ríes Te lo llevo a lo gracioso Porque tú creías que vivía en un hotel cinco estrellas cuando ni siquiera tengo plata para pagar la habitación esta noche Pero es así de simpática todo el tiempo. No solo cuando te agarras a golpes. Ok, aquí, déjame, yo me quedo aquí, yo me quedo aquí fuera. ¿Estás segura que vives aquí? Sí, aquí en este hotel, déjame. No, yo te llevo hacia la puerta de tu cuarto. Pero déjame aquí. No, no. Ya, Isabel, por Dios, deja el masoquismo, esto es demasiado. ¿Viste? ¿Viste? Rebeca, eso es un hotel, se metió con una mujer en un hotel. Por favor, no me hagas daño. Silencio. ¿Pero qué es lo que tú quieres robar? Mira, si tú quieres robarme todo, llévate, listo, ya. Vamos, vamos, te viene conmigo, vamos. Yo no puedo ir, yo tengo una fiesta. ¡Vamos! Vamos. ¡Vamos! Yo sé lo que tú quieres. ¿Sí? Mira. Esto, ¿verdad? Te gusta. ¿Sí? ¡Quieto! ¡Párate! ¡Párate, desgraciado! ¡Párate! Perdón. Lo que pasa es que... Olvídenlo. ¿Quién fue que te recomendó este hotel, Luis José? ¡Vamos pues, chico, vente! Isabel, vámonos de aquí, por favor, ¿qué te volviste loca? ¡Isabel, vámonos de aquí! Cuidado. ¡Ay, cuidado! Cuidado, cuídale, despacito, despacito. Está bien, perdón, perdón. Yo sé que duele, pero hay que curarte esa herida, si no se te infecta. ¿Y tú crees que de verdad quedes figurada? Con esa cara tuya sería un crimen. ¡Cuidado con lo que bajaste! ¡Isabel! ¡Isabel, ven acá! No tienes nada con carácter. ¡Isabel! ¡Por favor! ¡Cuéntame! ¡Isabel! ¡Isabel, ven acá! ¿Y tú quién eres? Supongamos que un amigo que se llama Simón. Hoy en la noche está movidita. Allá afuera como que está pasando algo. Sí. Es que tu hotel es muy movidita. ¡Súbete! Ahí está, ya, ya. Así que creo que mejor me voy. ¿Ven y duraste así con todas las mujeres? Para nada. Lo que pasa es que me encanta el chocolate. ¿Qué? Gracias. De nada. Bueno, me voy. Si no, mi novia me mata. ¿Tu novia? Sí, prefiero nombrarla. Que las mujeres sepan que yo me acuerde, en fin. Tú eres demasiado bonita. Así que mejor me voy. Tu novia debe ser una mujer de... De mucha suerte, ¿no? ¿Quién sabe? No, sí, prefiero nombrarla. Esto no me puede estar pasando bien ¡No puede ser! ¡Mi camionetita! Menos mal que te agarré antes de que entraras a ese sitio ¿Tú te imaginas el escándalo? La hija de León, rigores, agarrándose a golpes con una mujer sucha y un hombre ahí En un hotel de mala muerte Tampoco es para que te rebajes tanto, chiquita Bájate ¿Qué? Ya me cansé de oírte, bájate del carro ahora mismo Isabel, pero tú perdiste el sentido común ¿Acaso no has visto dónde estamos? ¡Que te bajes! No quiero estar contigo, no quiero estar con nadie ¡Bájate! ¡Déjame sola! Mira, tú estás completamente segura que no le diste la cara al tipo, ¿no? Pero bueno, Calcaño, ya te lo he repetido cien veces El hombre estaba encapuchado Lo que yo no entiendo Es como puedo salir de este hotel sin que ninguno de ustedes se diera cuenta Hay que llamar a tu padre y suspender la fiesta inmediatamente ¿De ninguna manera? Al menos que tú tengas alguna razón para suspenderla No, hija, por supuesto que no Solo que supongo que debes estar muy nerviosa con todo este asunto Estoy de acuerdo con doña Soli, tú me disculpas Calcaño Quiero que revises el hotel de arriba a abajo Y que esto no se vuelva a repetir, ¿está claro? Y ahora, por favor, déjeme sola Quiero arreglarme para mi fiesta Por supuesto, hija, lo que tú quieras Calcaño Papá, muchachos, papá Aquí se paga por trabajar, ¿vámonos? Sol ¿Sí? Practica más la palabra hija Todavía no te sale Hija 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 Que no apareciera en su fiesta de bienvenida Que le enturbiéramos la noche Pero tú no pudiste No supiste Es que la camelita es brava Dura Cancelado el tema, Calcaño Sonríe ¿Y a ti qué te pasó? ¿A ti qué te pasó? ¿Qué no te he dicho, Juan Chiquito, que no me gusta que tomes mientras estás trabajando? No, si yo no estoy tomando Mira, yo me estoy haciendo el rascado Tú sabes, ahí para que los turistas sientan solidaridad Isabel, ¿no ha llegado? No, para nada Qué raro ¿Y dónde está Isabel? No ha llegado todavía ¿Qué raro? Sí, yo creo que ya es hora, ¿no? Amigos, buenas noches Nuestro querido León Rigores me ha pedido que les presente A quien va a ser durante el próximo año El cerebro de la nueva etapa De este hotel Nada menos que su propia hija La talentosa y bellísima Camila Rigores Gracias Gracias, muy buenas noches Señoras Señores A todos los amigos Conocidos Gracias por estar Seamos sinceros A mí también me aburren muchísimo los discursos Están perdiendo facultades, Simón Luna Ya las muchachas ni te contestan el teléfono ¿Por qué no te callas, Juan Chiquito? Porque estoy rascado Y rascado que no habla, perdió lo real ¿Qué? Isabel te dejó por otro No estás así por un hombre, Isabel No estás así por un hombre Sí, sí, sí ¿Por un hombre? Sí Sí ¿Eso está penado por tu estrictísima ley? ¿En este hotel no se puede morir por pena de amor? Me estoy muriendo, papá Lo siento, general La menor de sus hijas La que nunca ha servido para nada Se está muriendo de despecho y de rabia Sí ¿Tú has armado ese escándalo en pleno hotel? Delante del embajador de Bélgica Tres ministros Dieciocho periodistas No sé cuántos huéspedes Por un hombre ¿Eh? Qué raro ¿No? Siempre tus huéspedes antes que tus hijas, ¿verdad? Siempre tus benditos hoteles Tu prestigio Tu aburrido prestigio Prestigio No te das cuenta, papá, que yo me estoy muriendo Yo Te estás muriendo La desvalida de mi hija se está muriendo Porque un hombre no la quiere Esa es tu gran tragedia Y por eso tiene que detenerse la marcha del mundo Y ponernos todos a llorar ¿Ah? Bien, bien, muy bien Quieren morirte, ¿verdad? Mata 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 ¡Gracias!